Como una forma de garantizar la salud de los estudiantes de último año de secundaria debido a la pandemia por el COVID-19, el Ministerio de Educación Pública dio a conocer la plataforma digital que se desarrollará el Encuentro Vocacional del año 2021. El Encuentro Vocacional Virtual busca ofrecerle a los estudiantes que están por graduarse de bachillerato tener información de primera mano de la oferta educativa que proponen las universidades tanto públicas como privadas. La llamada feria vocacional se realizará por regiones, por ejemplo, el 18 de octubre le corresponderá a los colegiales de la región de Sarapiquí, el 20 de octubre a los estudiantes del Norte-Norte y el 9 de noviembre le corresponderá a los estudiantes de la región de San Carlos tanto diurna como nocturna. En el 2021, como innovación, los estudiantes encontrarán la participación de cinco universidades públicas, 21 universidad privada y seis instituciones para universitarias, incluyendo el Instituto Nacional de Aprendizaje, INAH. Para participar de este encuentro vocacional virtual, los estudiantes deberán de coordinar con el Departamento de Orientación o bien con la dirección de cada centro educativo para acceder a la nueva plataforma. En la dirección regional del MEP se informó que todos los estudiantes están informados de cómo participar de esta feria vocacional de este año.